Tengo que informarles con toda tranquilidad que ganamos. ¿Pero cómo voy a estar tranquilo, Eduardo, si el Partido Socialista es la extrema izquierda en nuestro país y en dos meses más va a estar sentado en ese sillón? Que Allende no es presidente. ¿A usted le parece de ello que Chile se transforme en un satélite subjetivo? Si le llega a pasar algo al doctor Allende, la democracia cristiana será la responsable. Los Mil Días de Allende. Gran estreno. Hoy, 23 horas, en TVN. Mirada por streaming en Ribi. ¡Gracias!